El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología reunió el lunes a profesionales de salud visual, adultos mayores y público en general en una serie de charlas donde se desarrollaron temas como el desarrollo de la visión, desde la etapa embriológica, la evolución del ojo a lo largo de la vida, hasta enfermedades como el glaucoma. La actividad se desarrolló de manera simultánea por medio del sistema institucional de videoconferencias, lo que permitió a otros centros de atención del adulto mayor y centros médicos ser parte de esta charla. Entre los lugares que también participaron de esta actividad estuvieron Ciudad Neili, Puerto Jiménez, Pérez Celedón, Cotobrus y Golfito. La Escuela de Oro de este centro médico organiza una vez por mes charlas dirigidas para los pacientes de este centro médico con el fin de apoyar una vejez saludable con temas variados que logran aportar más calidad de vida para las personas adultas mayores.